¡Hola a todos! A otro vídeo más de Valkyria Chronicles 3, vamos a continuar... Ok, a ver... Creo que tendría que... ...venir acá... ...para poder... ...gastarle el dinero y para poder gastar la experiencia... ...aumenta la habilidad de todas las tropas... ...aumenta la evasión de todas las tropas... ...aumenta la habilidad frente a las infanterías... ...ok, con esto no puedo todavía... ...la evasión no está tan mal tampoco... ...aumenta la resistencia de todas las tropas... ...pongo que la resistencia es la barra para donde corren... ...y aumenta la vitalidad de todas las tropas... ...también esto es bueno... ...es lo único que puedo hacer... ...ok, la resistencia me gusta bastante... ...la resistencia, la puntería... ...mejor... sí, aumenta la resistencia, o sea... ...me interesa bastante... ...ahora vamos por el tema de las armas... ...que era... ...acá? ...¿Intenden... ...intendencia? ...si... ...había comprado todo, no? ...sí, me quedaba comprar esto... ...pero... ...¿no? 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 ...¿te lo que iban directamente? ...o no? ... ...entendiendo... ...adquirido... ...entendiendo... 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 ...también tenía que modificar el tanque... ...el tanque... ...qué pasa... ...sí, yo sé cómo se hace el tanque... ...eh... ...cañón... Vamos a ver, publicidad al grupo... Al grupo... Al grupo... Al grupo ta, doctor... Esto... Si... ¿Está todo modificado el tanque o lo tengo que modificar yo? Supongo que esto es lo que tengo equipado... Cañón... No... Esto se lo tengo que poner yo... A ver... Esto tiene tres municiones... Y ya tiene dos... Creo que lo mejor si voy a poner esto, ¿no? Complementos... No tiene... Pintaje... Romperrocas... Soporte... No tengo nada... Camuflaje... Emblema... Vamos a ver publicidad... Ya digo... Vamos a ver publicidad... Al grupo... Y nos vamos de acá... Yo lo he comprado bastante... No sé si... No sé si es ir lo bueno... O lo malo... Bueno... Capaz que estas misiones se pueden repetir... Capaz... Pero... En el otro podías... Podías hacer unas... Yo qué sé... Jugamos un número, ¿no? Tres... Cuatro misiones... Libres... Acá solamente tenemos dos... Pero bueno... Vamos directamente a la batalla... Captura el campamento enemigo... Ah... Me da lo mismo... Es igual lo voy a hacer... Son pocas misiones libres... Va... Capaz que más adelante haya el más... A ver... El tanque... Vamos a ponerlo por las dudas... O mejor no... Mejor no... Quitar, quitar... Eh... ¿Vos dónde estás? Estás acá... Sola... Vamos acá... Vamos así... Y en esta... Ponemos este... Ponemos este... Vamos a poner este también... Algo también... Y ahí... Vamos directamente... A ver qué tal... No puedo fallar... No puedo fallar... Ok... естиos del interior... Ok... Ok... Esto nos manda directamente... Al cuatro... Hmm... Hay un tanque protegiéndolo directamente... Y nosotros saldriamos de acá... Tendríamos que hacer así para poder dominar lo otro Oh, esto es bueno Esto es bueno, esto es bueno Porque podemos hacer esto, básicamente Sin muchas clases de problemas Ahí Perfecto No podemos avanzar ¿Qué te pasa? Qué rápida Tus ataques son muy precisos No falla en ni un solo disparo Hombre, créeme, falla Esa es la fuerza del número uno ¿Sino tan joven ha podido construir un arma tan impresionante? Sin duda es la piedra angular de esta compañía Debo encontrar la manera de que me acepte como comandante Sea como sea No te preocupes compañero Que vamos Falla disparos Podría subir por ahí Si hay una acá arriba Podemos hacer el tanque La verdad Podemos hacer el tanque Bueno Siento por este lado Bien pegado Ay, que rompebola que sos Es que no lo vas a matar Y voy a gastar tiros al pedo No lo vas a matar Y voy a gastar tiros al pedo A ver si te puedo alejar más de su rango Joder, puta Que rango que tiene Joder, puta Que rango que tiene Vos ¿Podés? Uff, no soy yo A ver Listo Bien, bien A ver A ver qué pasa A ver qué hace Se acerca Aunque están todos ahí Así que va a recibir una buena No sé Este por qué no disparó Es que no estaba a rango Por lo visto Uh-huh ¿Había escondido? Se está tomando su tiempo Perfecto Perfecto Bueno, por el momento El protagonista se está comportando Digo, bueno No sé Capaz que es Vamos Quiere llegar Quiere regresar A su Puesto Anterior Y los trataba Y capaz que los trataba Como basura Perfecto Perfecto Así que por el momento El protagonista se está comportando Y vamos a ver Cuando se revela Lo de Lo de Riella Ya hablaremos Más adelante Con Dud Pase Ya hemos sacado A la mayoría Me quedaría sacar A la otra Y me olvidé De poner a alguien Para que dominara Para que dominara Esa Esa bandera Que boludo ¿En serio? Uy, eso no era Me confundí el botón Vamos a hacer rápido A ver Sí Soy pelotudo Y me olvidé Decí que dejá a esta Decí que dejá a esta Pero me olvidé Al pedo voy a buscar a alguien Al pedo lo voy a buscar No va a llegar ¿Ves? Me quedan tres turnos Pero vamos No tiene nada No llega Que pelotudo que soy Si hubiese puesto a alguien ahí Que lo me olvidé A ver tú Muérete de una vez Son exploradores los dos Así que mucho daño No le tendrían que hacer No le tendrían que hacer ¿Llegas? Sí, 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 sí Comete esta Y parece que en la bandera No hay nadie Vamos a ver si podemos matarlo Bien Y vamos por esa bandera Nuestra Y ahora Ponete ahí Bien, bien, bien Se acerca a este Perfecto Se mueven Creo que hay dos O hay uno solo No sé Parece que hay dos Pero bueno No sé No sé si dejará esta Para que cuide Por las dudas No, no, andate Es igual Esta zona No es mucho Que No es muy importante No, no, compañero Eh, a ver Vamos Y adelantándonos Hay un tanque ahí Perfecto Ok, 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 ok Eh, ¿dónde estás? Tú Estamos Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Boom Bien Me quedan dos turnos Eh, no llegaría ni a palo Pero Si creo que llega Al Al saco de arena Pues eso espero Perfecto Uno menos Y ya en el siguiente turno Ganamos Perfecto Esto sigue con lo suyo No pasa nada Esta ataca Lo mata No, no, no Pero si lo deja Bastante tocado Está cerca Este Pero ves No importa Continuar Tito Ustedes más Palabras Si quieres Perfecto Y con esto Hemos ganado Me llevó esto Perfecto No puedo morir con la guerra. No puedo morir con la guerra. Y la apuntación es... Una B... Está bien que lo hice medio medio, pero tampoco hice tan mal, che... Suben de nivel, bien... Una B, en serio... ¿Cuándo voy a sacar una A? Va, creo que saqué ya una A, pero... Vamos, una sola. Está bien... ¿Gusrug no conoce algo por el Ease? Sí, pero... D'alucs, ¿verdad? D'alucs, ¿verdad? D'alucs, ¿verdad? D'alucs, ¿verdad? D'alucs, ¿verdad? D'alucs, ¿verdad? Es decir, con un grupo de gente, D'alucs, ¿verdad? Sí. ¿De qué y demás? Sí, creo que el Ase fue el mayor tiempo de este equipo. ¿Ese era el joven? Estaba de 2 años. Estaba en el escuadrón de la escuadrón. ¿Ese era el escuadrón de este equipo? No tiene que ser el arma de la escuadrón. ¿Ese era el problema? No puedo. Tengo que tener que respetar. De acuerdo. No hay nada que hablar. Solo una hora. ¿No puedes hablar? No. Entiendo. Entonces, esto es mi caso. No puedo preguntarte. No puedo preguntarte. Ah... Me gusta mucho que me guste. Me gusta mucho que me guste. En este momento, hay que ser mejor que me guste. Ah... Me guste. 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 ¿Que me guste? ¿Que me guste? No. No, no. No. No te ayudan. ¿Que te daré un asunto? ¿Que te interrumpir? ¿Que? Si tienes un objetivo para que puedas lograr eso, me y NAMELESS debemos colaborar. ¿Puedes ganar tu poder? ¡Ah! Me voy a ganar y ganar a ganar a NAMELESS. No, 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 no... ¿Qué? 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 ¿Qué?